¿Y cuántos menores tiene actualmente el DIF, digamos, en la disponibilidad, por decirlo de alguna forma, para que entregan este proceso de adopción? Sí. Alrededor de veintitantos menores en proceso de juicio, digamos, de, puedo decir que hoy en la tarde sesiona el Consejo de Adopciones y se estarán asignando, estoy segura si son cinco o seis menores más para que puedan ser dados en adopción. Varía, porque los procesos dependen de la situación familiar de cada uno de los menores. Obviamente cuando los menores son expósitos, es mucho más fácil el proceso y se lleva mucho más rápido el juicio que cuando hay algún familiar de por medio o cuando el menor está en la casa de asistencia por violencia intrafamiliar. Depende. Este DIF tan moderno que estás presidiendo, incluso se ha metido al tema de apoyar las conferencias, de trata de personas, de algo, bueno, pues un tema mérito para el papel tan ortodoxo o tradicional que a veces juegan las esposas de los gobernadores, ¿no? Mira, ahí te... De hecho, el primer evento que nosotros tuvimos importante dentro de esta administración fue precisamente el foro de trata de personas. Cuando uno se mete a leer y a escribir y te das cuenta que trata de personas no solamente está ligado a la explotación sexual, sino también a la laboral, por ejemplo, cuando vemos a los niños pidiendo limosna en la calle, que los papás los obligan y que tiene que el niño tener una cuota al día, eso también les trata de personas. Hubo voces que me dijeron, no te metas, no es un tema... Es riesgoso. Es riesgoso. No es un tema que sea un tema que dependa del DIF, pero es un tema que afecta a las mujeres. Y yo llevo la bandera de las mujeres en alto, o sea, y siempre he dicho, no te puedes quedar callada ante una situación que está sucediendo en tu estado inclusiva, porque el quedarte callada es ser parte de lo mismo. El voltearte para otro lado y decir, no, no está pasando porque a mí no me molesta, a mí no interviene en mi ámbito, es ser parte de lo mismo. Así es que dije, no, si se hace, lo platiqué con Rafael, me dijo, pues si lo quieres hacer adelante, buscamos quiénes pudieran ser los ponentes. Y es la primera vez que se hace un evento con tantas mujeres, con un tema como fue trata de personas. Blancas. De ahí tuvimos una serie de documentales que se presentaron precisamente para hacer conciencia. Es un trabajo que no depende de nosotros, que vamos trabajando, y yo le agradezco enormemente al Procurador Carranca, el trabajo y esfuerzo que ha puesto en este sentido, porque se han desmantelado varias partes ya. Obviamente las menores o menores que han sido rescatados de trata de blancas son remitidos directamente a México, al área de protección de víctimas de delito, no pasan por el DIF, aunque sean menores de edad, nos dan conocimiento, pero la responsabilidad la tienen ellos hasta que los reintegran. Entonces, como DIF fue levantar la mano y decir, a ver, sociedad, tenemos este problema, hay temas nuevos y hay que hacer algo por ellos. Obviamente nos enfocamos a hacer conciencia, a dar pláticas a las adolescentes, sobre todo secundarias, decirles que no se dejen engañar, que no por la idea que les venden de vas a ser modelo, vas a ser famosa, o un sueldo extraordinario por un trabajo mínimo de decano, que muchas veces es como el gancho para entrar, se dejen llevar, porque a fin de en cuenta se acaban mal. Entonces nosotros nos hemos enfocado a dar prevención y, pues bueno, seguiremos, yo no quitaré el dedo del reglón en ese tema y siento también que en la medida en la que sea un tema importante para este gobierno, todas las demás instancias se voltearán a ver cómo está sucediendo. Marta Erika, tan llevas en alto la bandera de las mujeres, que el DIF conduce uno de los programas, una de las puertas de campaña más importantes de Rafael Corno Valle, que es el crédito a la palabra a las mujeres, algo pues también un médico para el DIF, para el papel tradicional, ortodoxo, como van las esposas de los gobernadores. El DIF es el interno de disfrutar, este apoyo para que las mujeres puedan salir adelante y se vuelvan emprendedoras. Así es, Arturo. Mira, este programa que surgió efectivamente en campaña viene de tiempo atrás en el pensar. Yo empecé a hacer trabajo a través de la red de mujeres mucho antes de una campaña electoral y siempre me encontraba con una constante y era que las mujeres me decían «Ay, señora, ¿cómo no nos trae un taller de aire? ¿Por qué no nos mandan una capacitación de quién sabe qué?». Ya también la mentalidad de la mujer ha ido cambiando del programa asistencialista que había de darle una despensa a las madres solteras a decirle «Eres mujer, puedes, te tienes que abrir camino, tienes que creer en ti, tienes que luchar por alcanzar lo que quieras». Es un poco el empoderar a la mujer en ese sentido. Se viene el tema de campaña, se viene la propuesta de Rafael de crédito a la palabra y yo durante la campaña banderé el tema de las mujeres. Y cuando se gana la elección y se da este proceso de transición, yo peleé porque este programa lo llevara el DIF, porque como le decía Rafael, yo fui ni la cara. Y yo si voy y me comprometo algo lo cumplo, o si no, mejor no hablo. Y era en principio un programa que también iba a llevar la secotrade, pero pues bueno, ahí analizando el por qué sí y el por qué no, decidimos que lo llevara. ¿Asumiste la responsabilidad tú? Pues es que yo, bueno, independientemente de los compromisos que Rafael hizo como candidato, pues yo en campaña iba y daba la cara, Arturo. Claro. O sea, y pues cuando uno da la cara hay que cumplir lo que promete, porque por eso la gente no cree en la política, porque van y les prometen y luego no les cumplen o no regresan o no los reciben o no les toman la llamada. Se sube el marrillo de poder. Así es, entonces, lo dijiste tú. Así es, por eso se implementa este programa, que también ha habido ruido en relación al programa. Ha sido, la verdad, la demanda mayor que la oferta. Al día de hoy hemos entregado 1.500 créditos. No son créditos individuales, son créditos grupales, aunque el cheque sale de manera individual, porque ha habido críticas de, ay, ¿para qué les va a alcanzar mil pesos por persona? No son mil pesos por persona. Es un proyecto y es un grupo y si ellas cumplen con lo que establece el reglamento interno del programa, se les duplica el cuanto que se les asigna. Es un programa, como yo siempre he dicho, de corresponsabilidad entre las mujeres y nosotros. Funcionará en la medida en la que ellas también respondan a tal programa. Obviamente tengo seguimiento a través de las delegaciones donde ya se ha entregado y de verdad te llevas grandes sorpresas de ver cómo la gente ha podido hacer algo con ese recurso. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En San Simón, Llego, Altepec, uno de los grupos que se conformó pusieron su taller, compraron con ese recurso su máquina de coser, los insumos y hacen trajes para niños diosos. Ah, o sea, es decir, no es una charlarización, no es este concepto de mil pesos por un puesto de gemelas. No, claro que no. Hay un proyecto con cúmica. Claro, hay un proyecto y aparte les brindamos un curso de capacitación en los CECADES que pertenecen al NIF, que son los Centros de Capacitación y Desarrollo, que antes eran los CETAMS, que eran únicamente para la mujer, pero ¿por qué no incluir a los hombres? Ahora a estos cursos pueden asistir tanto hombres como mujeres. Se les da herramientas para poder decir, ah, bueno, a ver, pues hay repostería. Hay uno que ha tenido mucho éxito que es corte y confección, pero ya no corte y confección como estaba enfocado, sino para los órdenes escolares. Entonces ese ha tenido muchísimo éxito. Las mujeres van, les enseñan cómo usar la máquina, cómo capacitarse, cómo cortar y entonces utilizan el recurso de forma grupal para el proyecto. Entonces ahí vamos caminando y yo espero la próxima semana o nada más tardar en 10 días tener la siguiente entrega y pues seguir avanzando. ¿Es una feminista? Pues no me consideraría feminista. O sea, yo más que feminista... Creo que tenemos las mismas capacidades, diferentes habilidades, pero que merecen las mismas oportunidades. Pero no me consideraría una feminista. Gracias. 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 Gracias.